Hola, hola, mi querida Scorpio. Bienvenidos una vez más a mi canal. Primero que nada, gracias por estar aquí. Gracias por tu apoyo. Gracias por tus comentarios. Gracias por todo el amor que me brindas. Gracias, gracias, gracias. Hoy vamos a tener la lectura para ti. Va a ser para final del mes de septiembre. Recuerda que si ves la lectura fuera de fecha, porque era tu momento de escuchar este mensaje. También recuerda que la lectura de forma general no es para nadie en específico. Puede que te resuene, puede que no. Si no te resuena, déjala ir y puedes ver tu sol luna ascendente o venos. Además, también recuerda que si te gusta el video, le puedes dar like, dedito arriba. La puedes compartir con tus amistades. Me puedes dejar tus comentarios como siempre. Y acuérdate que estoy un poquito atrasada con los comentarios, pero tenme paciencia. Ustedes saben que yo los quiero mucho, pero sí, son muchos, son muchos. Ah, ok. Si reciben mi corazoncito es porque sabes que leí el mensaje, ok. Pero es que la verdad que me está tomando bastante tiempo. Pero bueno, eso es bueno. Es mejor más que menos, ok. Ahora, recuerda, si eres nueva o nuevo en el canal, primero que nada, bienvenida, bienvenido. Hola, gracias por estar aquí. Y si te gusta el video y no te quieres perder el próximo, todo lo que tienes que hacer es activa la campanita abajo. Y te llegarán los próximos, que son de forma semanal y gratuitas. Así que vamos a ver, mi querido Scorpio, vamos a ver tus energías. Y envíame para acá todas esas maravillosas energías que tienes. Vamos a ver cuáles son tus mensajes. Mensajes para Scorpio, vamos a ver energías. Ok. Ok, vamos a ver cuáles son tus mensajes. Y aquí te dice tu primer mensaje, mi querido Scorpio. Disfrutarás de momentos de pasión. ¡Uhú! Muy bien. Vas a terminar el mes con mucha, mucha pasión. Aquí te dice tu segundo mensaje. Te dice nueva vida, nuevos comienzos vienen para ti. Así que vamos a ver un poquito más acá en las cartas que nos dicen. Y dice que es tiempo de cosechar los sembrados, Scorpio. Así que si has sembrado bueno, vas a estar cosechando muy bueno por lo que estoy viendo. Así que vamos a ver tus energías de forma general. Vamos a ver energías para Scorpio. Energías de forma general para ti. Aquí te dice que tienes acá un rey de espadas. Tienes la carta del loco y tienes la carta del colgado. Ok. Pues fíjate que aquí me dice que has estado esperando por una situación o vas a estar... Es como que una situación que has estado esperando como que va a llegar a su final. Ok. Para este final del mes. Siento que si te has estado sacrificando por algo, ese sacrificio es lo que tú has sembrado. Es quizás has dejado de... Te has limitado en algo por alguien o para algo específicamente. Y siento acá que podrías estar cosechando eso este fin del mes. Ahora, te puedo decir que estás listo o más que lista para una nueva vida, para un nuevo comienzo. Te digo que tienes acá una conexión increíble con tu energía y tus mensajes. Vienen nuevos comienzos para ti y estos nuevos comienzos pueden ser dependiendo de tu caso. Puede ser en el amor, puede ser en el trabajo, puede ser en la economía, puede ser en algo, un cambio que puedas hacer en tu vida, mi querido Scorpio. Así que aquí te dice que vas a terminar el mes disfrutando de lo que tienes, disfrutando de tu momento. Siento aquí mucha seguridad. Siento aquí mucho control. Siento acá a alguien muy, ¿cómo decirte? Alguien muy honesto. Una persona que es un poco autoritaria, pero es una persona muy inteligente. Así que siento acá una conexión muy bonita. Vas a tener un cierre de mes donde vas a poder hacer cosas diferentes y donde vas a estar cosechando lo que has sembrado mi querido Scorpio. Así que vamos a ver cómo está el corazón, energía del corazón, 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 corazón. Vamos a ver. Podría venir ahí a tu vida alguien o podrías estar en tu vida alguien de los signos de Géminis, Libra Cuarta Mía. Así que vamos a ver. Ok, fíjate. Acá me está diciendo, Scorpio, que vienes de una situación de una pérdida, ¿ok? Una pérdida de algo sucedió en tu relación de pareja. Quizás una separación, quizás un rompimiento. Aquí vienes de una situación donde vas a estar dejando atrás. Aquí me dice que vas a estar quedando atrás de esa situación. Si tú has pasado por una pérdida en el amor, cualquiera que haya sido tu pérdida te está diciendo que vas a estarte moviendo. Vas a hacer un fin del mes donde te vas a estar moviendo. Donde vas a estar dejando atrás cosas que ya no van contigo. Aquí me habla de una relación. Quizás saliste o vienes de una relación fría, una relación difícil. Es decir, podrías estar en esta relación todavía y simplemente buscar una ayuda profesional. Pero sin embargo, aquí este 6 de espada me dice que te vas a estar moviendo. Vas a dejar atrás, obvios, inseguridades, problemas del pasado. Siento que esas cosas van a estar quedando atrás. Y es como que quizás has estado trabajando en tus miedos, en tus dudas. Y quizás no has podido resolver esa situación. Sin embargo, aquí me habla también de dar y recibir mucho amor. Quizás esos miedos y inseguridades van a estar quedando atrás. Y quizás vas a estar cogiendo esa terapia de pareja. Y probablemente puedas encontrar ese punto medio finalmente. Porque aquí me habla el 6 de oro. Me habla de dar y recibir. Me habla de que podrías encontrar ese equilibrio que tú estás buscando con tu pareja especial. Así que yo siento que en muchos de ustedes podría ser que estás... Se van a decir que si estás soltero o si estás soltera. Vendrías de una relación en estos momentos difíciles. Y te puede decir que ese movimiento que vas a estar haciendo te va a llevar a encontrar a esta persona especial. A esta persona equilibrada. A esta persona que te va a dar tanto amor como tú lo estás dando. Y siento que... Acá me está diciendo que te vas a sentir como que compensado en el amor de manera general, mi querido escorte. Así que ahí lo tienes. Entonces, vamos a ver cómo están las energías de la familia. ¿Cómo está la familia? Familia para mi querido escorpio. Energías. Recuerda, mi querido escorpio, que tenemos a Mercurio Retrógrado. Y eso nos va a hacer que las cosas, los movimientos en todos los sentidos van a estar mucho, mucho más lentos. Así que tienes que tener paciencia. O sea, podrían venir, fíjate que en esta situación, aquí te dice, en Mercurio Retrógrado, podrían venir situaciones en las parejas donde podría emocionalmente haber un cierre definitivo. O podría venir una reconciliación o una, como decir, una revisión de lo que está sucediendo con la pareja en estos momentos. Vamos a ver acá la energía de la familia. Ok, la familia me dice, hay una conexión muy bonita. Aquí siento como que podrías estar yendo a ver a alguien de tu familia. Y me habla de una figura paternal. Podría ser, aquí viene como que, siento como que tú podrías hacer un viaje, ir a ver a la familia. Acá me habla de una conexión, por una conexión bonita. Siento que como que es el momento para ti de tener una conexión en materia familiar. Aquí siento que vienes como que, como que necesitas, como que has estado, está como estancado en esta, o has estado posponiendo esta visita a la familia. Y me habla de una figura paternal. Una figura de alguien. Y siento que mueve mucho, mucho que puede ser una figura paternal. Aquí me habla de alguien protector, una figura protectora. Y aquí con este 6 de copas me habla de una conexión de afecto, una conexión de cariño, una conexión como que tú necesitas esa energía de la familia, como reenergizarte con la familia. Es lo que me está diciendo acá. Vamos a ver cómo está el trabajo, la economía, las finanzas. Trabajo, economía, finanzas. Vamos a ver, energías. Trabajo, economía, finanzas. Bueno, fíjate, el trabajo me dice que estás trabajando demasiado. Estás en un punto de estos momentos donde ya estás pidiendo como que unas vacaciones, como que necesitas soltar un poco de cosas que tienes arriba. Lo siento como que si tú eres un jefe, jefa, quizás estás al frente de algún tipo de proyecto donde quieres que todo salga tan bien, que te estás echando cargas arriba que no son tuyas. Aquí te está diciendo que es el momento de delegar. Es el momento que cada cual haga lo suyo porque estás en un modo donde no quieres ver las cosas claramente. Aquí me dice que te sientes como quizás atado a ese trabajo. Quizás estás tratando de resaltar porque te sientes inseguro, insegura en tu trabajo. Aquí me lo está diciendo y me está diciendo que es como que no te eches cargas arriba que no son tuyas. Haz lo necesario, haz lo que tú creas que es correcto. Pero si no vas a terminar muy estresado, muy desgastado, no te estás disfrutando lo que estás haciendo y sin embargo podrías terminar con un problema de salud. Así que si es el momento para ti de hacer un cambio, bueno, pues que venga el cambio. Porque si viene un cambio para ti, te puedo decir que va a ser un cambio muy positivo. Podrías visualizarte, podría venir una oferta para ti para este final del mes. Una oferta que va a ser mucho más estable de lo que tienes en estos momentos. Va a ser una oferta en que vas a poder confiar. Si alguien te está ofreciendo y puede ser de los signos de Tauro, Virgo o Capricornio, aquí te está diciendo que viene una oferta que vas a trabajar y vas a disfrutarte de lo que estás haciendo pero te va a dar la economía que tú estás buscando y la estabilidad. Te vas a sentir mucho más seguro o segura en ese trabajo. Así que ahí lo tienes, mi queridísimo Scorpio. Ahora, si estás en estos momentos estresado, estresada porque no tienes empleo y estás encerrado en tu mente pensando de manera negativa, te está diciendo que abras tu mente porque podría venir esa oferta para ti, esa oferta que tanto estás esperando pero tienes que alejar las negatividades para que le des entrada a esa nueva vida, a esos nuevos comienzos que vienen para ti. Así que vamos a ver un poquito más. Si estás estudiando, vamos a ver energía de los estudios para Scorpio. Energía de los estudios. Vamos a ver. Ok, aquí me dice que en los estudios es probablemente que venga un cambio para ti en materia de estudios. Viene un cambio. Aquí me dice como que tú estás forzando las cosas, como que hay algo que estás estudiando pero quizás como que tú sabes que no es para ti. Sin embargo, aquí me habla de un cambio. Aquí me habla de un cambio que puede venir en materia de carrera, un cambio en materia de estudios. Ok, y tienes acá el 9 de bastos que te está diciendo que sí, que estás tratando de, estás tratando lo mejor de ti, estás siendo muy persistente, estás haciendo lo imposible. Sin embargo, tienes aquí la carta de la muerte que te está diciendo que no te desgastes. Ok, no te desgastes en cosas que quizás no son para ti. Aquí es mejor hacer un cambio a tiempo. Y aquí te dice que podrías hacer un gran cambio totalmente a algo que no tiene nada que ver con lo que estés haciendo en estos momentos. Así que ahí lo tienes, mi querido Scorpio. Quizás eso que tú pensaste en un momento determinado que iba a ser bueno para ti quizás no lo es. Y quizás te estás dando cuenta en estos momentos que es un tiempo de hacer un cambio en ese sentido. Así que vamos a ver cuáles son los posibles obstáculos que puedes tener este final de mes. Posibles obstáculos que puedes tener. Vamos a ver. Posibles imprevistos. No obstáculos, imprevistos. Vamos a ver los imprevistos que pueden venir a tu vida. Ok, imprevistos que pueden venir a tu vida. Bueno, yo te puedo decir que lo que puedes venir de manera imprevista son esas cosas que el universo, esas bendiciones que el universo tiene para ti. Porque fíjate que mira las cartas que te salen. Aquí dice que es probable que acá te van a estar llegando cosas a ti que te van a hacer muy feliz. Puede venir un nuevo proyecto a tu vida. Puede llegar una persona totalmente diferente a lo que tienes en estos momentos. Una persona que te va a hacer sentir muy amado. Y ahí te está diciendo que vas a disfrutar de un momento de pasión. Pero aquí me habla de cáncer, escorpio, pisi, que podría estar llegando a tu vida. Puede ser un aries leo, sagitario también. Pero yo te puedo decir que acá me habla de felicidad. Me habla de fluidez en tu vida. Siento que lo que va a estar llegando a tu vida este fin del mes va a ser algo que es como que vas a estar cosiendo. Dosechando todo eso, todo eso que ha sembrado. Así que muchos de ustedes pueden estar recibiendo este fin del mes un nuevo proyecto. Pueden recibir un nuevo amor. Y pueden recibir como mucha fluidez en que las cosas se estén moviendo. Cosas que ustedes no estaban esperando. Cosas que a lo mejor se bloquearon de una manera que ustedes dieron por perdido. O que no contaban con eso. Pero como que viene algo, viene una bendición a la vida de mi querido escorpio. Y viene directamente del universo para ti. Vamos a ver de forma general. Vamos a sacar tres cartas más. Vamos a ver tu consejo para fin del mes. Vamos a ver consejo para escorpio. Ok. Tenemos un cinco de espadas. Tenemos a la emperatriz. Y tenemos a un rey de bastos. Bueno, aquí me dice que tu consejo es que tengas cuidado con lo que se mueve en tu entorno. Tengas cuidado con las traiciones. Ten cuidado con las traiciones, con los engaños. Puede ser que podrías tener a alguien. Podrías estar tú en una relación de pareja en estos momentos también. Y podrías sentirte atraído, atraída por alguien cercano en tu entorno. Es decir, puede ser a una amistad. Puede ser a un vecino, una vecina. Como que vas a sentir como que, uf, porque me estoy sintiendo esto. Podrías tener esa situación. Así que trate un poquito alerta. Pero siento que acá me dice que con la emperatriz vas a terminar el mes. Una con mucha abundancia, fíjate. Viene mucha abundancia a tu vida. Esa abundancia puede ser en materia de amor. Puede ser en materia de empleo. Puede ser en materia general. Como que te vas a sentir bendecido. Te vas a sentir como que estás recibiendo cosas que tú no esperas. Aquí me dice. Pero son cosas que vienen y vienen como que. Aquí te lo dice. Vas a estar cosechando lo que has sembrado. Lo que tú estás recibiendo. Lo que vas a estar recibiendo, mi querido Scorpio. Son cosas que tú no esperas porque lo hiciste con el corazón. Lo hiciste sin idea de recibir nada a cambio. Sin embargo, el universo no olvida. Y te está devolviendo a ti todo eso lindo que tú has sembrado. Acaba dice que vas a terminar el mes feliz. Vas a terminar el mes motivado. Vas a terminar el mes con mucha creatividad. Con mucho entusiasmo. Te vas a sentir muy como mentalmente libre. Te vas a sentir como que wow. Que están pasando cosas en tu vida que tú no esperabas. Pero te vas a sentir en la cima. Te vas a sentir súper, súper, súper complacido. Quizás un poquito asustado por lo que va a estar pasando en tu vida. Por los cambios que van a estar llegando. Pero vienen cosas muy bonitas para ti. Y son cosas que te vas a estar disfrutando. Así que ahí lo tienes. Vamos a darte un consejito de los arcángeles. Consejo de los arcángeles para ti, mi querido Scorpio. Y salió solito. Y dice, Scorpio dulzura. Dice el arcángel Sandalfón. Te dice, Scorpio, sé dulce contigo mismo en todo momento. Rodéate de personas, situaciones y entornos agradables. Porque es como que eso que tú pones ahí. Y eso donde tú te estás rodeando, te estás reenergizando. Y quizás te vas a estar reenergizando con esa visita que le puedes estar haciendo a tu familia. Así que, ¿qué más te puedo decir yo, mi querido Scorpio? Que no te han dicho estas cartas. Te puedo decir que recuerda que si te gustó, dedito arriba, compártela, compártela. Que está buenísima. Activa la campanita si eres nuevo o nuevo. Déjame tus comentarios, Scorpio. Y como siempre, recibe todas, todas, todas mis buenas vibras para ti. Recibe todas, todas, todas mis bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones de tu gitana. Y nos vemos en el próximo video. Chau.